...y me ha hecho sentir enormemente vieja. Te prendo a volver. Resulta que cuando fijamos la fecha, que fue una idea, una mala idea de la pura salicera, de hacer un homenaje, pensé, ¿qué vieja que soy? Me quedo en ese homenaje. O estaré la vuelta. Porque la mayor parte de los homenaje son prácticos. Pero resulta que todo el día van a ser... No se postreven mucho. Porque recordando a Albert Schweitzer, a Albert Schweitzer cuando le dieron el premio 2 en 1954, le preguntaron cuál era la fórmula de la felicidad. Y Albert Schweitzer dijo, buena salud y mala memoria. Y resulta que yo tengo a la leche. Yo tengo mala salud y excelente homenaje. Capita, ¿por qué no? No me deseo. Vale. A mí yo le doy las gracias. Después que... Después empecé a sentirme agradecida hacia pura salicera y hoy le quiero dar todo un momento la gracia, porque me hizo recordar ese periodo del primer exilio, cuando ella estaba en la casa de un ultramarino, y yo era esa rara habitante, mi familia y pucha y meridiana. Que no era nada nuevo para mí ser rara, porque desde que nací soy rara. Se lo puedo asegurar. Desde chica era rara. Era rara porque en vez de jugar con muñecas, decidían destilar las hojas, los vegetales, buscando fórmulas químicas. Era rara porque en lugar de jugar a los médicos con las muñecas, decidía ser arqueóloga y excavar el fondo de la casa de mi abuela, donde encontré, todo se ha dicho, para demostrar que no iba rara yo como arqueóloga, una espada de dos filos perteneciente al ejército de Garibaldi, que había llegado a brillar, como ya sabemos, hasta el reunto de Montevideo, y un viejo trabuco de la parte de la conquista española. Solo me faltó encontrar a un inglés para completar la colonización europea de la zona que llamamos Uruguay. Trofeos que guardé, pero claro, el exilio hace perder casi todo. Y se perdieron con el exilio. Pero, para confirmar, lo que quería era muy rara en el barrio, cosa que para mí era habitual, o sea, y por lo tanto no le llamaba la atención. Sí recuerdo, y se lo voy a contar a Pura porque no la sabe, dije a usted, una anécdota, siendo rara, de todas maneras, cubriarles la mano de la televisión, española, para hacer un programa justamente sobre el exilio, quienes éramos exiliados, y claro, yo ya estaba como escritora. Y se ve que lo veía mucha gente, ese programa, y me parece que lo llevaban a ser envidados. Lo cierto es que yo el otro día fui al banco, a hacer un trámite como la izquierda, y la gente me empezó a mirar, y a tomar distancia, y a hacer corrillos, y decía, ¿qué será? ¿Salió en la televisión? Y me dice, no me dice, mujer, ¿cómo va a salir en televisión y vivir en Pabri Puchimedigliana? La gente que sale en la televisión aún no vive en Pabri Puchimedigliana. Y ni yo a acordar, que cuando llegué a Barcelona, vivía primero en Sáenz. Y un día, mi empleadora, Esther Tuzquez, don Esther Tuzquez, me dijo, ¿dónde vivís? Y le dije, en el barrio de Sáenz. Me dijo, ¿y dónde queda eso? Porque no te preocupes, es un barrio que a Puchimedigliana lo conoce, no necesita conocer, porque de la misma manera, que los de Pabri Puchimedigliana no van a Sarriá, los de Sarriá no van a Sáenz. Y así ha seguido siendo. Así ha seguido siendo. Porque esta es una ciudad muy estratificada, socialmente, muy estratificada, a tal punto, que si me pongo a mirar, porque también Esther Tuzquez me dijo, como yo estaba recién, ya me explicó un poco cómo era Barcelona, la voz divina y todo eso. Y entonces me dice, Barcelona somos 100 y el de dónde punto. A lo que se suma Marta Pizarrojana que estaba del viaje en Londres. Entonces esa somos 101. Estaba exiliada en Londres. En Londres, exactamente. No sé, no, no. Estaba exiliada en Londres. Muy bien. Pero entonces no era todavía de la 100. Después, 101. No, no. Para empezar, yo no soy de Barcelona. ¿Cómo sí? Yo tampoco. ¿Cómo sí? Pero no. Yo soy del Vallés. De Madrid. Mejor todo. No importa. Nunca he sido de Barcelona. Nunca he estado abandonada en Barcelona. Me he generado. De aquí. Me gana porque yo estoy en Marta Pizarrojana. Yo no. Bien. De todas maneras, pasaba una cosa rara en el barrio. Y es que llegaron a tratarme mal porque pensaban que yo era una traidora que les tomaba el pelo. Si yo salía de la televisión y vivía allí, es que les estaba tomando el pelo. Me estaba haciendo pasar porque no era. Cuando decidí irme a vivir, cuando pude, cuando decidí irme a ir a vivir a través de las cosas, ahí al lado de estar en el barça, entonces ya me volvieron a saludar porque dijeron que me iba a vivir todo el cuerpo mío. Y... Urano, me hacía esa anécdota que no hubiera pasado porque si no hubiera sido presa, no se fue, se fue a la distancia de la vida. Y la otra anécdota que me gustaría contar es que ella es la que hacía la princesa Belfrán, que no fue con mi abuelo, sino con mi tío. Como nací en una familia de migrantes, italianos, por eso era un abuelo y lo tenía muy cerca, ¿no? Y... había una sola biblioteca en mi casa, en la casa de esa abuelo. Y era la biblioteca del tío oveja negra que toda familia tiene. Este tío oveja negra era comunista, y entre más, con relación que se daba a la mayoría de ellos, de exquisito gusto, completamente misógino y buen lector, con relación que se me dice mucho, machista, misógino y buen lector. Y en su biblioteca, que devoré minuciosamente, incluía las obras completas de Freud, recién traducidas al castellano por una editorial argentina y con una exiliada opinión. No entendí nada. No solamente no entendí, sino que iba a visionario y buscaba el herido y no existía. No, dije, no, esto lo tendré que estar para el futuro, pero bueno, me voy a notar que esto necesita más conocimiento. Solamente en esa biblioteca había tres libros escritos por ustedes. Una es una antología poética de Alfonso y Nostoli, la otra es una antología de Silvia Platt y la otra era una novela de un niño aburro que ya había leído. Entonces, cuando mi tío empezaba a hacer cuenta que yo la he leído casi todas las bibliotecas, un día me daba. Y yo, siempre más culto, preguntaba a la música clásica, le apreciaba a la mujer. Oye, cómo está así. Dice, no, pero leí un poco de acá. ¿Te has leído? 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 Me faltan cuatro o cinco, ¿no? Y dice, ¿Te viste las solapas también? Sí, las solapas, la bibliografía, digo, ¿no? Tengo en un cuaderno las otras cosas que han escrito para ir con grabar una nueva cosa. Y dice, ¿y cuánto libro se ha escrito por mujer? Y dice, mira, encontré tres narradas. Y dice, ¿Te viste con más mujer o no? Y digo, sí, 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 nada. Y dice, aprendé. Las mujeres no escriben. Y cuando escriben, ¿qué se suicida? Yo no entiendo razones, ¿no? Y la mujer escribo, no se suicida. Y dije, mira, yo que soy escritor igual, lo del suicidio lo dejo para más adelante. Y todavía me lo planteo a veces. Todavía tengo la oportunidad, porque además, después de la edad que tengo, que no quiero confesar, pero que todo el mundo sabe porque siempre la fórmula de la solapa no falta nunca, nunca, después de la edad que tengo, no existe el suicidio. Es eutanasia. Siempre es eutanasia. De manera que si un día de esto desaparezco de modo voluntario, no voy a admitir que la bióloga podría que me suicidio. Practiqué la eutanasia. Y me decían que ha sido muy vocativo. Me han hecho recordar muchas cosas, a pesar de que yo tengo buena y muy bien. Algunas que no quisiera recordar, lo episodio de Patalumnia Radio no lo quiero recordar. Espero que no digan una bibliografía por bien de que me hicieron ese trocho. En la historia de la historia de la historia. Debo decir que, por suerte, el exilio, que es una experiencia dura de la que los griegos se tenieron en eso, también es una enorme oportunidad de crecimiento de comparación. De la única manera que tengo de atender que es confrontación, la confrontación en el buen sentido, en el sentido, por ejemplo, de comparar el sentido de la amistad platanana y el sentido nuestro, el periodo de la tensión. Que nosotros nos tocamos todo el tiempo, estamos los unos arriba del otro, nos llevamos 20 veces, ¿no? Y entonces yo a veces he tenido que cuestionarme si en otro sentido de la amistad no es un poco invasor, tendría que la tensión, porque decía que la amistad en el río de la plata es una religión, como fútbol. Las dos religiones que hay en el río de la plata. Hay que confrontar muchas cosas. Hay que confrontar lenguas, hay que confrontar sentidos de la amistad, posiciones frente al mundo. Por eso es que es una experiencia enriquecedora. Una experiencia en la que se habla... No, en la vida no hay nada que sea solamente dolor, ni nada que sea solamente felicidad. Entonces, digamos que sí al principio, como cuando se vuelve a ser querido, solamente dolor, dolor. Yo estoy aquí, la hermana falleció, mi hermana que vivísima falleció el 24 de junio, arruinando el paciente en la fiesta de San Juan, que es la única fiesta, la única fiesta para la lucha. Y difícilmente yo pensé en los días sucesivos que yo iba a poder hablar del punto de reacción del dolor que he sentido. Pero hay un momento en el jefe, un juicio, de un asesor de teatro, una rey que dice, que si la congoja es la última manera de amar a alguien, ¿cómo no de amar? La congoja que siento por la muerte de mi alma. Y como yo sostengo de ser un policía, se escribe porque se muere, escribe porque nos muere. Quiero decir que he tratado de ser la secretaria de la realidad, muchas veces. Y otras veces la Casandra, como se ha dicho aquí. Casandra es el personaje literario por el que siento mayor pronomera, mayor compasión, y por el que me he identificado. Además, he ganado algún premio literario poniéndolo, es el dono Casandra. Casandra que sufre la peor de las condenas, que es alivinar mi futuro y no ser escuchado. Eso ha pasado mucho. Eso con los hechos que estoy, especialmente con el que tiene que ver con los hechos políticos y sociales. Quiero decir que si tuve la desgracia de asistir al nacimiento del fascismo en Uruguay, que se enfocó en la dictadura, he tenido la enorme alegría de ver el final del término franco, de luchar con Comín, con Alfonso Comín, con gente de la Germana, o de Catalán, por la libertad de Cataluña, por la libertad de todos los pueblos de los frances. De manera que hubo, eso es lo que decían recién, a veces, de alguna manera, época, pude retomar lo que eran mis ideales y parte de lo que había perdido. Solo que ahora no era marcha, era triunfo. Solo que ahora no era de luchar por el Frente Amplio, sino por el Ayerman o el Partido Socialista. Quiere decir que hay una continuidad a pesar de ese océano que aparentemente no se para. Por lo tanto, creo que si bien el exilio es una experiencia que muchas veces ha desorganizado la identidad y ha desorganizado la vida, yo puedo decir que después de tantos años creo que todo está bien empleado. Y es la mejor manera de acabar esto diciendo que todo está bien empleado porque también es muy verdad que si tenía muchos lectores en Uruguay y un trato muy cercano, muy íntimo con mis lectores, lo he tenido también en Barcelona y en España. Y que para los escritores, y aquí hay muchos amigos entre ustedes, a veces es la única recompensa de la literatura que es bastante poco brata, porque yo a pesar de los 40 libros publicados, no sirve que me llevo bien el cómpito, no voy a poder jubilar, cuando tengo mucha ganas de jubilar. Y si hay algo que quiero es agradecer a la asociación de escritores de la Taluña y a Céguro, no solo por lo que han defendido los derechos de los escritores. Porque escribir es una tarea muy sanitaria, una tarea que no nos une a los demás y crear un gringo de escritores y las comunicaciones quizás hay una muy importante que no se ha conseguido y que yo invito a que luchemos por ella. En Argentina se acaba de publicar hace pocos meses la ley de jubilación de los escritores. Si los escritores se pueden jubilar, ¿por qué no? Aunque sigan escribiendo, ¿por qué no? Porque en este momento de crisis tan grande en que por un libro prácticamente no tenemos adelante y yo tengo aquí No se lo cuentes a nadie que es un libro que les invito a leer es el último libro que he participado No se lo cuentes a nadie que es un título iónico. Este es un libro. No se lo cuentes a nadie porque es un libro de correspondencia íntima entre algunas escritoras y sus corresponsales es un libro que surgió de una idea muy bella de la general Navarro y que me entusiasmó enseguida. Me hemos cobrado un turbo del libro. Quiere decir que los escritores somos los últimos que hacemos cosas gratis en el mundo. ¿Sí? Espero que no sean beneficios solo de los escritores sino muchas veces de los escritores. ¿Sí? Este libro se los recomiendo porque yo creo que más allá de lo que se puede vender ahora les va a interesar a casi todos los que están aquí porque pocas veces una escritora se escribe con una corresponsal porque los e-mails son muy breves los e-mails son como casi como un telegrama, ¿no? Estoy inscribiendo esto no el contrato que llega que no llega los 1.400 caracteres no esto es un libro de cartas y de cartas actuales donde yo escribo a Diana Decker de Estados Unidos que era la mi unión y le cuento de quién me he separado y cómo estoy y ella me cuenta cómo está. Creo que va a ser un libro importante porque por un lado lo muestro cómo somos las mujeres en estos de género como hemos hablado no todas las mujeres pero esa particularidad que tenemos las mujeres y que sabemos mezclar lo cotidiano con lo cultural que por ejemplo yo creo que